Así lo hicieron las calles de San José este jueves. Una vez más, el gremio sindical convocó a una manifestación nacional. El objetivo era protestar contra el decreto salarial del 0.43% para el sector público, por el alza del dólar, el fortalecimiento de la caja costarricense de seguro social y el sistema educativo. Frenar esta corrupción, indicar que mientras que otros están saliendo, gastando, el ministro da un incremento de un 0.43% cuando las altas jefaturas están aumentando, donde dice, grandemente como lo denunciaron compañeros de UNDECA hacia las gerencias de la caja costarricense, donde existe ese desequilibrio entre que unos están haciendo más ricos, muy pocos y otros más pobres. Y hoy más que nunca, el tema del jineteo del dólar, donde solo se nos anuncia el costo y que unos están haciendo millonarios a costa de todos nosotros. Fueron cerca de 17 gremios los que participaron de esta marcha que reunió en su mayoría al sector salud y educativo. Realmente nosotros quisiéramos que don Olman Segura, el ministro de Trabajo, nos reciba, que no diga que el pueblo de Costa Rica no quiere sentarse a conversar con él sobre el reajuste salarial. No queremos hacer un cambio del reajuste, queremos hacer un cambio de la fórmula. Y hoy, el día de hoy, estamos, la mayoría de los sindicatos, protestando a nivel regional. También está UNDECA por los problemas que están presentándose en la caja. Bueno, el objetivo aquí no solo este gobierno existe. Aquí en las recientes elecciones, muchos partidos participaron. Y ahora más que nunca la Asamblea Legislativa quedó totalmente fraccionada o distribuida. Y todos esos políticos tienen que entender, porque así el pueblo lo demandó en las mismas mesas electorales, que este pueblo está totalmente inconforme con lo que ha hecho este gobierno. Punta Arenas, Guapiles, Liberia y la zona sur también fueron escenarios de las manifestaciones. En Punta Arenas se realizó una caminata desde la entrada de Doña Ana en Caldera hasta la cancha del Roble. En Guapiles, los sindicatos hicieron tortuguismo desde Sarapiquí hasta el cruce de Guapiles. Mientras que en Palmar Norte y en Liberia se recorrieron cerca de tres kilómetros. Estamos cansados, ya el pueblo se está manifestando de que no vamos a permitir ningún atropello más. Que la gente vea que no es una cuestión simplemente por un salario, sino por la dignificación de los trabajadores de la educación. No estamos dispuestos a ceder, ¿verdad? Y estamos en la lucha contra el plan fiscal, porque consideramos que este plan fiscal atenta contra nosotros, la clase trabajadora. Tiene por objetivo respaldar todas aquellas acciones del Estado que van en contra de nuestros derechos. Hoy el Cantón de Osa, como lo ha hecho en otras ocasiones, se une a esta demanda que hacemos al Estado. La marcha nacional finalizó cerca de la una de la tarde.